Hola, qué bueno tenerte aquí. En la actualidad los animales todavía se ven en las calles en grandes cantidades, aunque varían según las circunstancias. Pero, algunas personas pasan sus vidas ayudando a estos animales, brindándoles un poco de felicidad como el protagonista de la historia que hoy te traemos. Se trata de Ken Amante, un pequeño de 9 años filipino, quien se ha dedicado a ayudar a quienes no tienen hogar ni familia. Resulta que Ken solía ir de compras con parte del dinero que le daban los padres para bocadillos, pero antes de comprar cualquier cosa, alimentaba a los perros en la calle. Por lo que sus padres al descubrirlo le preguntaron, ¿qué hacía? A lo que él respondió, quiero salvar a tantos de esos perros como pueda para que no los maten sin ningún motivo. Además de esto, Ken dice que ha querido administrar un refugio de animales para perros y gatos callejeros desde que tiene uso de razón. Desde muy pequeño, ha realizado carteles para compartir su amor por los animales y su pasión por rescatarlos. Incluso, muchas personas han donado dinero y materiales a Ken para apoyar su causa. Lo más impresionante es que Ken creó una organización en el 2014 sin fines de lucro llamada Happy Animals Club, así debido que los perros y gatos nunca lo meten en jaulas al menos que estén enfermos o ansiosos por otros perros. Y su objetivo principal es rescatar los animales y mantenerlos felices. Asimismo, en su sitio web, se puede apreciar a miles de personas que han estado más que dispuestos a brindar su ayuda para mantener activo este maravilloso refugio. El sitio web de Happy Animals Club siempre se mantiene actualizado con lo que pasa en el refugio. Aparte, cuentan con una lista completa de animales que tienen para ser adoptados. En definitiva, esta historia nos enseña que si importar lo que hagas, así sea solo un poco, siempre hará una diferencia increíble en la vida de alguien. Aunque estos pequeños gestos pueden parecer nada al principio, que con el tiempo se convierten en un gran trabajo. Es posible que las comodidades como la comida o el refugio no siempre ganen, pero el amor sí. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció para saber que nos ves. Muchas gracias.